Dos semanas de balaceras y secuestros a pequeños comerciantes han vaciado las calles en el antes apacible municipio de Ciudad Cuauhtémoc en Zacatecas. La población tiene miedo a salir de sus hogares y quedar entre el fuego cruzado en una región peleada, entre cárteles dada la ubicación geográfica, para el trasiego de enervantes y distribución local al menudeo. Existe una psicosis que no podemos negar, irresponsables seríamos. Tenemos dos semanas en los que se han presentado algunos eventos desafortunados. Desde inicios del año, los policías municipales fueron amenazados para que colaboraran con los delincuentes. La corporación se redujo de 13 policías a solo dos por turno. El ejército y la policía estatal vigilaron la población hasta hace dos semanas, en que también el gobierno estatal dejó a la población en el semiabandono. Durante mucho tiempo tuvimos el apoyo de la policía estatal, tres patrullas completas dándonos el servicio, desafortunadamente y por el Estado, al tener también sus propias necesidades, ya el apoyo no ha sido de manera permanente. Lorenzo y Jaime son los encargados de cuidar a casi 12 mil habitantes. En cada turno y en cada rondín saben que su vida está en juego. Con el temor de todo, más que nada. Cuando yo me intenté ingresar aquí, pues yo sabía de antemano que esto era lo que se esperaba. Con solo dos policías realizando recorridos por cinco comunidades alejadas, la comandancia permanece cerrada y la población expuesta ante cualquier emergencia. Hay miedo, sí, para uno. Hay miedo para uno. Pero si uno no puede meterse en uno. A pesar de existir recursos para la contratación de policías, nadie quiere ponerse el uniforme y por ahora dos policías seguirán al cuidado de una región abandonada por el gobierno y donde impera la lucha encarnizada de al menos dos organizaciones delictivas. Que pues de todas maneras uno no queda bien con la sociedad, pero uno hace su trabajo lo mejor posible y pues a criterio y ya la gente vamos, que juzgue a su manera. El aumento del consumo de nervantes y la inclusión de jóvenes locales en actividades delictivas ha propiciado el incremento de violencia en la región limítrofe con el estado de Aguascalientes. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.